Bueno, hoy hay que hablar de muchas cosas, todas ellas positivas, porque acaba de ser una semana absolutamente redonda para el celta y el celtismo, pero bueno, antes de nada quiero agradecer a todo el mundo que está viendo y apoyando mis vídeos recientemente, a todos los aficionados del celta habituales, suscriptores de prácticamente estos últimos meses y también a dar la bienvenida a los nuevos suscriptores a partir del último vídeo, que fue una auténtica locura, muchos de ellos peruanos, argentinos y de verdad, sois más que bienvenidos a este canal y independientemente de por quién vengáis, aunque vengáis por Tapia, aunque vengáis por Caudet, sois más que bienvenidos a este canal y os animo desde aquí a haceros aficionados al celta de Vigo, darle una oportunidad como equipo, más allá de por quién vengáis, porque creo que es de las pocas cosas bonitas que quedan en el fútbol donde, bueno, nos vamos a engañar, ¿no? Es un deporte que es un 95% negocio, creo que es bonito todavía ser aficionado de un equipo humilde y bueno, además el equipo parece que va para arriba y todo de maravilla, ¿no? Caudet y Tapia, por cierto, los dos fichajes del año, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Bien, también quiero mencionar brevemente el deportivo de la Coruña 1, celta de Vigo B2, creo que se comenta por sí solo el resultado, creo que es durísimo para un aficionado al deporte, no me quiero ni poner en su piel porque es muy duro, por cierto, para mí, por supuesto, absoluto éxtasis, una maravilla de locos, ¿no? Pero sí que tampoco me gusta hacer leña del árbol caído y creo que se comenta por sí solo. Y bueno, si pasamos al día de hoy, por supuesto, celta de Vigo 4, Cádiz 0 y puede parecer un partido fácil, sobre todo después de ver el resultado, pero el Cádiz es un equipo que ganó al FC Barcelona, que ganó Real Madrid, un equipo muy bien ordenado y que bueno, yo creo que el Celta tuvo la suerte de marcar en los primeros 10-15 minutos un gol de Nolito con una, bueno, una combinación telepática con Yago Aspas que nos lleva directamente a 2015, ¿no? A la máquina del tiempo, pero bueno, la lesión de Santimina, ¿no? La nota negativa del partido, esperemos que se recupere pronto porque bueno, la plantilla, pues sí, con Cogudence nos olvida porque parece una maravilla, pero es muy corta y necesitamos a Santimina, necesitamos un Santimina activo, que marque goles, que participe y que estábamos viendo los últimos 3-4 partidos. El Cádiz tuvo varias ocasiones en esos 10-15 minutos entre que el Celta empezó a marcar y finiquitó el partido con el tercer gol, tuvo un tiro al palo y bueno, en general, un partido igualado que ya se rompió definitivamente con el 3-0, Beltrán, que entró por el lesionado Santimina, un gol de fuera del área con un poquito de suerte y a partir de ahí, cao técnico, llegó al cuarto de cabeza de Bryce Méndez, un tío que la verdad es que estaba jugando muy bien y de verdad tenía una maldición con el gol, manos a manos, tiros al palo y por fin me alegro de que haya marcado, espero que sea el primero de muchos esta temporada. Y sin más, ahí luego la segunda parte, pues un Celta que bueno, ya donde Yago Aspas hizo lo que quiso, un paréntesis, ¿no? Porque Yago Aspas, sinceramente, es el jugador más valioso para su equipo de calle. Defiende, da pases, regatea, marca goles, es de locos. El nivel de Yago Aspas es una absoluta locura, es un despropósito. O sea, con 30 años parecía que había alcanzado su pico y todos pensamos, bueno, Yago Aspas explosión más o menos tardía, porque bueno, 30 años, yo que sé, la temporada que marcó 22 goles en Liga. Qué raro, ¿no? Que sea mejor con 30 que con 25, pero oye, pero es que con 33 años parece todavía mejor del Aspas que veíamos hace dos o tres años. Es una auténtica, de verdad, exhibición tras exhibición lo que estamos viendo. Y ahora que el Celta va bien, pues se nota más, porque bueno, el equipo juega mejor. Es injusto, ¿no? De decir que la victoria de hoy fue por Aspas, pero es que el partido de hoy fue descomunal, como los últimos dos o tres. Y es una maravilla, ¿no? Ver Aspas en un equipo que funciona. Pero bueno, la segunda parte, pues eso, nos salvaron tres goles. Exhibición de Yago Aspas. Un partido, pues, muy divertido de ver, la verdad. Partido Copa del Rey este jueves. Luego, las siguientes jornadas contra Alaves en casa. Ojalá poder ganar esos dos partidos. Sería muy importante y ya para confirmar, yo creo que de forma clara, que la euforia con Coudet no es pasajera, que realmente es un entrenador que vino aquí y consiguió cambiar cosas. Y esperemos que se gane esos dos partidos, que el Celta amplíe a una racha de cinco partidos consecutivos ganados, lo cual sería, pues yo creo que bastante, bastante importante y diría que lleva sin pasar muchos años. Así que bueno, vamos a esperar y desear que eso ocurra. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, dejad en los comentarios lo que queráis. Os mando un saludo y nos vemos en próximos vídeos.